El mundo se deshará, mártires y santos, con Jesús por siempre reinará. Cada alma gozará de paz, perfecta sin afán, cuando Cristo venga al mundo otra vez. Oh Jesús, venga al mundo otra vez, si Jesús venga al mundo otra vez, le veremos en las nubes con los ángeles de luz, cuando Cristo venga al mundo otra vez. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Antes de que se acabe el café, vamos a proceder ya a la predicación, porque no va a ser que ya el mensaje no lo grabemos. Así que cuando tenemos tiempo, después cantamos un poquito. Así que volvemos para que pase nuestro hermano Juan con un mensaje. Padre que estás en gloria, en esta hora te alamamos Señor. Clicamos, te damos gracias, nos has permitido cantar. Ahora te pedimos Señor, que uses a mi hermano Juan, que nos hables tú a la iglesia, que extraiga un porcioncita de tu palabra Señor y ponga en tu Espíritu Santo toda la alimentación necesaria para que sea saludable, nutrición en nuestro ser Señor, en nuestra alma, en nuestro espíritu, todo nuestro ser se alimente, se goce a través de este mensaje que vas a poner en el labio de nuestros hermanos Juan. Gracias, te lo damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Ahora ven y nos van a brincar la palabra de Dios. ¡Final! Derek, ¿está sin la palabra de Dios? Sí, sí, tú vas a sin la palabra de Dios. Para el poder de estar, te damos gracias. Porque nos tiene reunidos, nos ha concedido el privilegio de reunirnos en este, podemos decir, en este local para darle honras y glorias a su santo nombre. Manera, hermanos, que nos gozamos de gran manera y más que todo por estar en una reunión de familia. Y todo, hermanos, aunque a la verdad no es una gran congregación como algunas veces se acostumbra, pero sí, hermanos, la Biblia dice que donde dos o tres se conviviesen en su nombre, haya prometido estar la presencia del Señor. De manera, hermanos, que vamos a leer una porción en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la encontramos en Éxodo 20, que son los mandamientos del Señor para cada uno de nosotros. Con estos versículos, hermanos, con la ayuda del Señor, vamos a meditar acerca de la existencia de Dios y lo que quiere que Dios hagamos en esta tierra. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 1, dice, Y habló Dios todas estas palabras, diciendo, Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de servidumbre. No tendré dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza que está arriba, que esté arriba, que no te harás ninguna semejanza de cosas que están arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. Porque yo soy Jehová tu Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Como dije ya al principio, nosotros, hermanos, como pueblo de Dios, habiendo tenido el privilegio de haber recibido al Señor como nuestro único y suficiente Salvador, estamos más que seguros que si nosotros, hermanos, obedecemos y seguimos las enseñanzas de su palabra, nos tendríamos, estaríamos, hermanos, dichosos. En el tiempo pasado, hermanos, cuando el pueblo de Israel que estuvo en esclavitud, debajo de la esclavitud del rey Faraón, podemos considerar, hermanos, que este pueblo sufrió mucho por causa de la esclavitud. Pero, hermanos, hermanos, a Dios gracias cuando los sacó del pueblo de Israel, después de ver tantas maravillas que Dios hizo al rey y a los egipcios, vemos, hermanos, que Dios tiene esta plática con el pueblo a través del siervo Moisés, como dice la Escritura, de que en el monte de Sinaí, allí, Él dio la ley al pueblo de Israel. Amén. Quiero decir, hermanos, que en otros pasajes, siempre en el libro de Éxodo, se encuentra que aquel pueblo, después de haber sido transportado, después de haber cruzado el mar y haber visto muchas maravillas, la Biblia dice que en el día iba la nube, que les hacía sombra, y en la noche, hermanos, dice que una columna de fuego les alumbraba para caminar, y es así, hermanos, como vemos las maravillas o la existencia de al Dios que nosotros ahora alabamos. Gloria a Dios. Yo vivo, hermanos, pero sí, hermanos, vemos algo, hermanos, que no andó muy bien en el pueblo de Israel en esa época, porque después de haberlo sacado, el pueblo, como en Egipto, había visto las costumbres de los egipcios, donde dice que en aquel lugar es un lugar de mucha concupiscencia y de muchas equivocaciones en cuanto a las religiones, tal como está el mundo ahora, la Biblia nos da a entender de que en aquel tiempo también habían imágenes, así como ahora, ¿verdad? Y es así como el pueblo había aprendido, y no fue tan fiel en esa época al Dios vivo, porque cuando Moisés bajó con las tablas de la ley que traía estos mandamientos, se ve pues de que no pudieron ellos esperar la contestación, o sea, la bajada de Moisés del monte Sinaí, sino que ya se habían hecho un becerro de oro, dice la Escritura, y le adoraron y hacían fiesta a tiempo que Moisés bajó con las tablas de la ley, y es así, hermanos, como vemos que el pueblo fue un pueblo duro, así como algunas veces nosotros en el cristianismo, a veces cuando no estamos bien convertidos, nos volvemos a las imágenes, nos volvemos al pecado, y esto es desagradable a Dios. Ya como leímos al principio, la Biblia nos ha dicho claramente que no tendré dioses ajenos delante de mí, no los serviré ni los sembraré, porque yo soy Jehová tu Dios, ¿verdad? De manera, hermanos, que nosotros como cristianos, yo creo, hermanos, con todo mi corazón, que cualquier otro pecado puede ser posible, que no es conveniente, pero lo puede hacer el ser humano, pero el pecado de adorar las imágenes, eso no tiene ninguna satisfacción, ni carnalmente, ni espiritualmente, no llena ningún vacío, y por esa razón, hermanos, yo algunas veces he observado que en el pueblo de Dios hay personas que después de estar yendo a las iglesias alabar al Dios vivo, que han hecho un pacto supuestamente con el Señor, se han vuelto a las imágenes, y eso es una gran derrota, pues es una cosa, hermanos, que puedo decir que es intolerable, hermanos, para el creyente que ya ha conocido la verdad, porque la verdad, hermanos, es Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Ya, escribiéndose a la verdad, la Biblia, hermanos, nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie era el Padre si no fuera por Él. De manera, hermanos, que hemos conocido el camino, que el pueblo tuvo la gran dicha, hermanos, de ver los prodigios del Dios vivo, a nosotros, por su palabra, hermanos, por cuanto hemos creído en Él, hemos llegado a tener una buena, una gran aventuranza, porque la Biblia dice que más bienaventurados los que sin ver creyeran. Nosotros hemos tenido esa dicha, que por fe, hermanos, hemos recibido al Señor, considerándonos que teníamos la necesidad de ser salvos, y esto, hermanos, solamente por el Señor Jesucristo, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Ojalá que cada uno de nosotros, ya que es una reunión de familia, podamos nosotros poner nuestra mente a obedecer a la Palabra de Dios y a no volvernos a estas tradiciones, a esos engaños, a esas astucias de Satanás, porque el diablo, hermanos, es para eso, ha venido, para poner perturbaciones a la mente humana, pero la persona que ya afectó al Señor, que tiene el conocimiento de la salvación, del Evangelio, del perdón del Señor Jesucristo, debe estar seguro, hermanos, y no vacilar, seguir adelante, obedeciendo la Palabra del Señor, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. La obediencia casi es en vano luchar, ¿verdad? No vale la pena, hermanos, vale la pena esforzarnos, tratar, hermanos, de ir mejorando de día en día en el camino del Evangelio, porque si vamos, hermanos, de peor en peor, entonces, hermanos, estamos como quien va retrocediendo, ¿verdad? Pero la verdad, hermanos, que Dios quiere que las personas que aceptan su nombre, que el cristiano que se ha convertido al Evangelio, tenga frutos dignos de arrepentimiento, haya un cambio de vida, en su modo de vivir, en su modo de pensar, en su modo de actuar, de una manera, hermanos, que seamos, hermanos, como dice la Escritura, cartas leídas para buen testimonio de su Palabra, ¿verdad? Gloria a Dios. Yo me gozo, hermanos, que estas palabras que son, por cierto, bastante sencillas, puedo decir así, pero con una gran verdad, porque son los mandamientos del Señor, parte de los mandamientos, porque para leerlos todos, son diez mandamientos, pero este mandamiento es el más que nosotros debemos de cuidarnos, hermanos, ¿verdad? De no adorar ni pensar, hermanos, de que estas cosas tienen poder, porque la Biblia dice, por el medio del profeta Isaías, si no me equivoco, dice que no tienen poder para hacer bien ni para hacer mal, ¿verdad? No tienen ningún poder, no tienen espíritu, son cosas muertas, y es más, hermanos, en la Escritura se encuentra de que el pueblo de Israel fue muchas veces derrotado, fue castigado por causa de esa desobediencia, de que se volvían al pecado, se volvían a la idolatría, a hacer sacrificios a dioses muertos, y esto nos llevaba a la derrota, al peligro, y por fin al castigo, ¿verdad? ¿Cuánto no será con nosotros, hermanos, que no somos, no éramos un pueblo escogido, sino que por la misericordia del Señor que hemos alcanzado, y entonces debemos de portarnos bien, debemos de tratar de obedecer y de serles fieles al Señor, ¿verdad? ¡Gloria a Dios! Y hermanos, gracias al Señor, me gozo por estas humildes palabras, y Dios nos bendiga a todos. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya!